Hoy estamos en Beauty Makeup Salon. La piel la realizamos con aerógrafo. Es una técnica utilizada con aire como vehículo que da un acabado mate, a prueba de lágrimas y sudor, la cual te da una duración aproximada de 18 a 24 horas según tu tipo de piel y no hay necesidad de retoques. Se finalizó con una técnica de strobing que consiste en iluminar tu piel dependiendo del tipo de rostro para resaltar las facciones. Se maquillaron los labios con un tono de temporada en color rosa combinado con un tono vino para crear un color favorecedor para nuestra modelo. El peinado consistió en un semi recogido medio rizado de puntas para mantener el largo de nuestra modelo. Visita nuestras redes sociales en Facebook como Beauty Makeup, en Instagram Montserrat-Mua y visítenos en Capitán Caldera, número 406, Colonia Vista Hermosa, entre Carranza y Guauhtémoc. Agenda tu cita al 4448-6053-35. Beauty Makeup Salon.